I think we are best friends, chavis. Cell phones, turn them off now! In case of an emergency, please, package. Don't forget, just phone and off. Oh, no me había dado cuenta. A ver, aguas. A ver, aguas. Ese güey está tocando ahí, güey. Él también, mira. Él también tiene dos. Sí, güey. ¿Están tocando? Sí, sí. Cuando está en la función de cámara no se puede hacer.